¡Dos! ¡No, espera, espera! ¡Y ahora sí! ¡Dos, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Que el Señor te bendiga! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Y hoy te hagas feliz! ¡Que el amor a ti! ¡Otro año mejor! ¡Deniciones en Cristo! ¡Un año feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que la muerda! ¡No, no, no! ¡Muerde, muerde, muerde, muerde! ¡Ya la muerda! ¡Muerde que te va a estar pando! ¡Jorge! ¡Ya! ¡Que de emoción! ¡No, no, no! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oye, te vuelve en el tiempo! ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mami! 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 ¡Mami!